¡Hola amigos! Hoy soy Sin Master Club, un nuevo vídeo, soy de un noemical, bienvenidos, no también, estamos aquí en Papers, Please. Siento mucho, no sé, en 2.0, pero... Parece que tengo aún problemilla con la capturadora que me graba a la vez la cámara y el juego, que es el Camtasia Studio. Me está dando problemas y, bueno, no puedo grabar en 2.0. Así que, bueno, vamos a grabar así sin más y vamos a continuar con nuestra historia. Están las partidas que tengo yo. Y esto es donde tenemos que ir nosotros. Venga. Vale. Vamos a empezar este nuevo día. Y a ver qué tal hacemos. Ups. Lo siento, chicos. Me acabo de desayunar. Hace poco. Sí, vale. Necesitan ahora el permiso. Este permiso. Un mes, vale. 10 del 12, vale. 83, vale. 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 B2 de colectia, B2 de colectia, B2 de colectia. Sí, correcto. Estoy usando taburación para sacar el esto porque estoy acostumbrado a jugar con eso y no... Y no me salía. Jajajajajaj. Bueno. Vamos a ver el siguiente. Bueno. Papers, pues. ¿Por qué están? Visit. 8 semanas, vale. lord da vale 84 12 82 p1 de clk l lc2 vale machín data la tía sella femenino por qué se me ha quedado pensando ni se por qué se me ha quedado la mente blanco no estaba pensando en nada yo no había venido a perder tiempo como todavía no tengo que dar razones sí sí no creo que no hay un poco nada así que por eso quizás no me oigáis con mi voz de silencio que no eres tú tío ay por dios se ve a la lengua ojalá pudiera detenerte mira no hay ganas de detener a la gente y que todavía no pueda poner los nervios bueno vale de esto siempre viene mal porque porque viene caducada siempre viene con el documento caducado no me hacía falta ni que lo mirara siempre con el documento caducado siempre todas las veces que he jugado siempre documento caducado me guste de corteles few weeks eso se puede tomar como few weeks lo toma no va siempre he dicho que ojalá algún día me saque uno que me diga dos veces más lo de esto y que le pueda enviar a la mierda pero no va a ser pues mergeros de orbristán mergeros de orbristán es un machote como la casa es un macho masculino es un masculino catalán y encima catalán no me he quedado con los catalanes ni nada pero vete a cataluña tío ha luchado por tu independencia tío no sé qué hace aquí si me meterme con ellos eh a mí no está bien simplemente me fastidia es que quieren independizarse nada más vale eso es cosa de otra cosa eso no tiene nada que ver con esto que estamos jugando otra cosa chache yo defederation singleton singleton claro buen hombre claro se va a cambiar su nombre para nada claro buen hombre no sé si será usted encima pero de esto de esto y de esto de eso estoy hablando ¿me entiendes? o sea lo has entendido ¿no? de negado lo has entendido lo has entendido porque te lo he puesto ¡JORJI! Tenga, sus documentos separados Sí, sí, vas a volver Terminator, vuelve, por Dios, vuelve Pero en un coche Te cargas la aduana Eso de que vas al pelu que era antes de venir No, ¿eh? No, 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 no me gusta que vayas al pelu que era antes de venir Altos Orbes, bueno, vale Masculino 1,57, 1,57, 1,57 1,84 Ni de coña ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Podrías lo de 1,84, tío, este? O sea, si le quitamos el pelo, mira lo que mide Bueno, pues vale, vale, vale Si tú lo dices Si tú lo dices, vale Bueno, pues vale Pues yo me lo creo Si el Machine Data me lo dice Pues yo me lo creo Pero vamos Que yo lo voy a denomar a la entrada True Glorian de Republia Eso está bien ¿Lo veis? True Glorian ¿Cuánto ha dicho? 90 días de visita Vale Eso está todo correcto, ¿no? Sí, lo he mirado antes 84, 10 del 12, 82 Bienvenida sea usted Arzotzka Arzotzka Como se diga ¿Veis? Me dan esa alfía Soledad ¡Al género! Que era Ponía que era un macho Luego a lo mejor le sacamos la foto Y es un macho Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Vale Coristad City Bueno, ya lo puedo tomar con tranquilidad Regional Map Coristad City United Federation Coristad City 12 del 82 9 del 83 Si a usted es bienvenido Ah, me gustan sus gafas Toma Les he ido de las gafas Porque me gustan sus gafas Volvés a las 6 de la mañana Mañana ¡Ajá! Le voy a dar redundancia Ha sido la renta ¡Mierda! 15 dólares solo ¡Ah! Vince Vince ¿Qué haces aquí, tío? Esto me aburre que sepáis, chicos He grabado esto Ya es la cuarta vez que lo grabo Sin 2.0 la primera Pero las otras 3 veces He grabado yendo 2.0 Pero bueno Vale Puedo detener gente ¿Sabes? Nunca he dejado pasar a la Vince No, sí, sí He dejado de pasar una vez Me dieron un logo Pero como ya me lo han dado Siete chicos Se venía cortes Pero entró a mi padre Y bueno Nada más está Vamos a ver Aún no tengo la mejor regalita Lo que mejoró bastante Y ya empezamos ¡Ojo! ¡Hey, wait! ¡Adiós! ¡Adiós! Bien Vamos a ver Tengo dos cortes en un vídeo ¿Cuántas veces más me gustarán? Hagan sus apuestas, señores Hagan sus apuestas ¡Ay, qué pena! Y ahora lo damos otra vez Llega peor Si no está bien No es un machote 84 82 El 12 Sea usted bienvenido A Artos Bueno Bueno Vamos a ver Lo siento Llega Lo siento Por mi costezo Pero vamos a ver Vamos ya a mover bien el rato ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nadie lo ha visto más El warning no está ahí, vale chicos Haced como que no está el warning O sea, ha sido algo necesario Vale, sí La tía de Skull de Overstand Overstand Skull Me ha dicho que viene a trabajar 90 días Esto lo hemos revisado ya 84, 12, 82 Es una fémina, está usted Bienvenida en Agarzozka Dinerito, sí Dinerito, dinerito Vamos a decir que la infamina sobreviva Venga, esta Esta siempre viene bien Ya me pago un warning con esta Y no creo que me lo peguen nunca Siempre viene bien eso Transit Dilo mal por lo que más quieras Porfa Vamos Vamos Como yo que lo digan bien Os voy a detener justamente por eso Ana, Calisto ¿Dónde está Melivea? Vale, déjame unas tonterías Antegria Outer Browse Antegria Outer Browse Vale 83, 12, 82 Una fémina Bienvenida Arzoska No cause problemas Vale Tiene que conste con mi gorrito O sea, que lo sepáis Yo siempre de juego estoy con el gorro A partir de ahora Aunque no grabe Me gusta llevar el gorro Vale, hemos dicho Tránsito Copper Wings Vale, dos semanas Skull The Overstand Eso es correcto ¿Por qué lo estás mirando? Porque No lo mires, tío Que sabes que es verdad Que te has jugado ya un montón de veces Que sabes que es correcto 83, 82 El 12 Amrun Amrun Carrera de la mañana K13CB El 9 de paso de Comprobarlo yo mismo Lo voy a dar a Matching Data Perfecto Es una fémina Viene de Skars Todo correcto Bienvenida Señora usted Al Arzoska Que velocidad tengo por ellos Más gente imposible Y más mal de la cabeza también Bueno Qué bien Como tengas algo mal Te vas a jorbar igualmente No te voy a dejar pasar Aunque quieras 7, 12, 82 Simulate forever 1, 12, 84 San Marmero De Overstand No, perdón Antegria San Marmero Lo que tengo abierto Antegria San Este Marmero Es un macho Que sea usted bienvenido Y que sea usted librado De la tiranía De Antegria Da igual Da igual Ya para lo que queda Como me prensito No te voy a dar Ni mi vida Y miro por tu culpa Vale chicos Ya es la tercera vez Ya lo sé Ya lo sé Es la tercera vez Que me interrumpen Ya hoy Cuántas veces Llegaremos a la cuarta Habéis apostado por 3 Habéis ganado seguramente Bueno Me cae otro día más Ya estoy distraído Ya Que pues odio que me corten Porque en medio Me distraigo Y claro Vamos Ya chicos Si dejáis comentarios Después de este vídeo El siguiente vídeo Si queréis que juegue con otras personas Si queréis que juegue A Sane en extremos Si queréis que juegue A Ventura de Sane O sea Me gustaría En serio Que Me lo Dijerais Paso Tardo mucho Y necesito dinero Ay Pica la cabeza Bueno Da igual A ver A ver Necesito las gafas Vale Duración de estancia La tercera vez Vale PF Ana Fender Joder No hay nada que pueda decir Vicioso con ese nombre Qué mal Ya voy a estar Correcto La ciudad Vale 82 De la 11 Lo siento señora Pasada Caducado Mierda Vuelvan mañana A las 6 de la mañana Trabajamos 12 horas chicos No acabamos de los dólares Venga un día más Y vamos a cortar Chicos Último día La me dieron con leche Por lo menos a mí No Yo no tengo No tengo culpa La conciencia Porque yo no hice nada Yo siempre entré De niega Antala Porque no quería Un asesino Un supuesto asesino Ni ¿Es esto un país? ¿O? ¿Cómo que no? Work pass Solo es eso ¿Verdad? Vale Next Lo primero Me parece que de niego A la entrada Al vince Sale Y por esto Detiene un clutch Vale ¿Cuántos veas? O sea De 12 instancias 60 días Vale Y esto hace así Ahora que tengo el espacio Perfecto Esto hace así Vale Vale 19 de 12 de 82 Bien Uno del 2 de 83 Bien True Glorian De Republia Republia True Glorian De buscando tabulación Como no Sí Ya sé que es usted Pero igualmente A ver Esas gestitas ¿Es que pasa por el peluquero Antes de venir aquí? No Os digo chicos Yo Cuando vengan los de la Ecia O la Eza O la E... ¿Cómo se llama esto? ¿Ezac? ¿Ezac de verdad? Sí A ver un segundito Ah Se lo sigo contando Seis meses Oh Here Vale No Yo tengo Una mujer Querida Que me quiere mucho Y bueno Ya me entiende No hay que acompañar Otra mujer 1 del 6 de 83 Correcto Me tiene el 12 de 82 Correcto Remina Escalde Overstand Es correcto Bueno Mira si queréis ¿Lo veis? Es que me lo voy sabiendo Es que te lo acabas aprendiendo Es que te lo acabas aprendiendo Sí, sí Te lo acabas aprendiendo Listen me Ay sí El tío este El Dani Ludum Me voy a llevar un strike O sea Me voy a llevar un warning Un strike No, coche Un strike Un strike ¿Qué pasa? Youtube me va a decir algo Porque ni me va a entrar ese tío ¿Qué ojitos tiene? ¿Qué hojazos? O sea ¿Habéis visto que ojitos tiene en esa foto? Yo creo que el frase afectó un poco Sí, sí, sí Ya no sé Para que lo compro 55, 77 Bueno Yo lo compro Por si acaso Vale Bueno De la 13 no está bien 84 Yo compro otra vez No sé por qué Estoy comprobando todo el día A ver si me funciona Otra vez A ver si me funciona Lo que es el tablación Ojalá hay suerte Hay un bug Y me funciona No, no creo Dani Ludum Vale ¿Os imagináis que no aparece Dani Ludum no hay? Stay Copy Wix Vale Empezamos por fallos Hasta que el tío No me ofrezca dinero Por detener No voy a detener Bueno, vale La pena Pero es tiempo y dinero Hombre Luego si te empieza a dar el bonus Si me dice que hago muy bien Ento abajo Vale He dicho que hay más redes Vale Eso es Next Siguiente Vale Nos dan Dani Ludum Tránsito Par de días Vale Paulista Envedor Es que yo Si te acabas aprendiendo Si te acabas aprendiendo Hasta que falle Que no vale la pena detener Que pierdo tiempo y dinero Luego cuando te empiezan a pagar Si vale la pena Los últimos días no Luego cuando se van Luego vale la pena detener Porque te dan Te lo pagan Al principio Te lo pagan bien Vale Warning Si Ya lo se Work Cuanto tiempo Un año entero Vale 1 de 12 83 12 de 82 84 Vale Esto ya lo podemos quitar Esto comprobamos Esto que es correcto Bien Paulista City United Federation Y así es como se hace Todo bien chicos Paulista City Eso es correcto Femina Por supuesto que si Hombre Bueno que si Claro que si Hasta luego Siguiente Además hay una especie De gallo Floquilla Vale Only to visit 8 semanas Son 2 meses Yulko City Deco Leches Está bien Pero como no me fío De mi memoria Femina 9 de 12 82 83 Todo correcto Bienvenida A Zosca Uy No le ha hecho Nada Me voy a poner Warning Ah no Vale Terrorista Terrorista Vale chicos A ver como es un terrorista 182 Ya está Es que no sabía Si es que no sabía Si es que estos colechanos Cuando no les dicen nada Y no podéis ver Que está Haciendo algo Y no la detenéis Es que Esos tontos Esos tontos Es que tontos Sois Hostia Vale chicos Os digo una cosa Voy a volver a jugar este día No ya en el vídeo Voy a jugarlo por mi cuenta Porque no puede ser esto Vale O sea voy a volver a jugar Voy a borrar este día de hoy Y lo voy a volver a jugar Así que Os lo digo Porque vais a ver Aparecer Mañana O cuando sea El próximo capítulo Vais a ver Nosotros estoy peando las gafas Vais a ver Que voy a tener más dinero Y va a ser por eso Vale Simplemente va a ser por eso Voy a conseguir más dinero Sea como sea Venga vale chicos Adiós amigos Hasta luego Adiós Adiós Adiós